Tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, entre el sol, hoy en tu casa quinta, exaltando tu creatividad, tu amor y tus relaciones personales, especialmente con ese alguien muy especial para ti. Disfruta como nunca antes de su compañía y de sus ocurrencias. Aprovecha hoy la energía positiva para desarrollar el amor. Y tus números de suerte son el 30, el 5 y el 24. Tauro, el sol, exalta tu vida doméstica para que le busques solución a los problemas que tú puedes tener en tu casa, en tu estudio, en tu lugar donde trabaja. Se abren paso a cosas o sucesos nuevos que te van a llevar a fortalecer las relaciones en aquello que viven junto a ti. Y tus números de suerte son el 16, el 5 y el 38. Géminis, el sol, entra hoy en tu casa de la comunicación, enfatizando favorablemente todo lo relacionado con la misma. No importa el tema que te toquen, te sentirás ahora dispuesta a hablar, a conversar sobre lo que sea. Hay planes muy importantes para el amor. Y tus números de suerte son el 15, el 7 y el 32. Cáncer, aprovecha la energía del sol en tu casa para llevar a cabo la reorganización de lo que son tus cosas de valor. Esto incluye no solo el dinero, también los estudios y tu salud, las cosas materiales, sino también tu mundo espiritual debes de cuidarlo. Cuida tu mundo espiritual y tu salud. Tus números de suerte son el 4, el 22 y el 6. Leo, sabrás exactamente qué quieres de la vida. Ganarás con toda nueva experiencia. Ahora que el sol entra en tu primera casa iluminando tu personalidad, hoy entras en un nuevo periodo de crecimiento o renovación a nivel personal. Tus números de suerte son el 5, el 16 y el 2. Virgo, el sol, en toda su energía, te llenará de inspiración, de espiritualidad. Te unes más a aquellos que necesitan de tu ayuda y le ofrecen las mismas incondiciones. A tu lado no faltará quien te sirva de maestro espiritual, quien te cuide en la salud. Tus números de suerte son el 18, el 1 y el 37. Libra, se exaltan las actividades en grupo, especialmente en las que estén relacionadas con los estudios. Con el amor, con tu trabajo, ahora que el sol entra en tu casa 11, tus amistades te verán y te serán de gran ayuda al momento que tú la necesites. Gracias a la influencia positiva de los planetas. Tus números de suerte son el 3, el 9 y el 17. Escorpión, todo esfuerzo que tú hagas te va a llevar a alcanzar tus objetivos, espera, promociones, reconocimientos. Se enfatiza positivamente tu estudio, tu amor, tu vida, carrera y reputación estarán por todo lo alto. Ahora que el sol se mueve hacia tu casa 10. Tus números de suerte son el 40, el 33 y el 2. Sagitario, se te presentan ahora muy buenas oportunidades para el amor, para los estudios, para viajar. Estarás también en la posición de poder educar, de enseñar otras cosas. Con el sol, entrando en tu novena casa, lo intelectual se activa en ti y tus deseos de aprender se exaltan como nunca antes. Tus números de suerte son el 19, el 8 y el 46. Capricornio, es tiempo de unir fuerzas y de llevar a cabo negocios en unión. Si necesitas pedir un préstamo al banco, hazlo ahora que el sol se encuentre en tu octava casa. Se presentan cambios muy profundos y muy positivo en tu vida. Cuídate en el amor, en tus estudios y sobre todo cuida tu salud. Tus números de suerte son el 3, el 22 y el 4. Acuario, con el sol. En tu séptima casa, la que rige el amor, las uniones, el estudio, el matrimonio. Todo se va a fortalecer grandemente si tú tienes planes para casarte o unirte sentimentalmente a alguien. Si tú necesitas ayuda profesional, no vaciles en buscarla. Tus números de suerte son el 33, el 29 y el 41. Pisces, aquellos que contribuyan a tu crecimiento, desarrollo personal, sentimental. En tu estudio, se encuentran brillantemente aspectado para ti. Envuélvete en nuevos estudios. Tu sexta casa se ilumina con la presencia del sol que entra hoy en ella. Todo impulsa hacia el progreso. Y tus números de suerte son el 5, el 28 y el 1. Mañana, otra vez, nos encontramos aquí en YouTube, José Canalda. Por favor, compártelo en tus redes sociales para que juntos evolucionemos. ¡Gracias! ¡Gracias!